Aumentar los salarios, mejorar las condiciones desde el punto de vista de la seguridad social y el mundo está sorprendido. Cuando nosotros debatimos y discutimos con sectores de los trabajadores, bueno, se ve la diferencia, porque hemos logrado mantener el nivel de empleo, al contrario, disminuirlo un poco más a pesar de la campaña que se tiene de cierre de empresa, de campaña de que se están disminuyendo las condiciones del trabajo, al contrario, nosotros podemos señalar que este año vamos a culminar en cifras récord, en disminución desde el punto de vista de lo que es precisamente el nivel de desempleo. Vamos a seguir avanzando en lo que es una estabilidad desde el punto de vista laboral, porque no solamente es el empleo, sino la calidad del empleo.